gracias por estar y sobre todo gracias por ser millones y millones de gracias bueno vamos con el vídeo empezamos desastre un día que estoy animada para grabar que tengo ánimo me marcho el vestido por aquí maquillándome el pelo se supone que tenía que ser así pegadito y ya me están saliendo por aquí los caracolillos y bueno hay alguna cosa más me ha pasado pero bueno voy a empezar y espero que me disculpéis bueno es un vídeo de si hay bastantes cosas lo que ocurre es que no creo que os pueda dejar enlaces de todo porque hay cosas que tienen ya bastante tiempo entonces bueno voy a empezar a sacar así un poco alternando cosas y luego os dejaré todos los enlaces a los productos abajo como siempre y os dejaré por aquí un código de descuento que tengo del 15% que está muy bien y eso en los enlaces a todos los productos que encuentre que no estén agotados y bueno en fin voy a empezar voy a empezar por un bikini que es este bikini blanco de aquí bueno para las que no conozcáis la página que creo que ya si conocéis mi canal bueno sabéis que colaboró con sin hace mil años y bueno y ya además que aparte de que lo sepáis por mi canal vamos que sin es una es una página muy 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 conocida y sobre todo ahora se ha hecho más conocida aún bueno pues es este bikini de aquí blanco nada muy sencillito es así debando esto de aquí yo lo tengo aquí dado una lazada pero también lo podéis anudar aquí al cuello para que no se os mueva y bueno vienen los bikinis de sin ya sabéis viene muy bien bien forraditos traen almohadillitas las almohadillitas se pueden sacar yo de hecho casi siempre las las quito y luego la braga es así es de las que me gustan a mí digamos que cubre igual por delante que por detrás pero sin llegar a ser tanguilla y luego pues tiene ese pico ahí que hace muy bonito la tela es un poco gordita y tarda bastante en secar yo de este estilo tengo un bikini de calcedonia que me compré el año pasado en cerdeña y es de esta tela que es igual que tarda bastante en secar y la parte de abajo del bikini es muy parecida sea es muy parecida a la tela y muy parecido el pico ese y la verdad que me apetecía y por eso me lo he cogido en blanco me gusta mucho el color del de calcedonia por eso he cogido también en sin este otro bikini de aquí que es de un color parecido bueno digamos que el color casi me gusta más este el de sin pero bueno es este verde agua y bueno este la braga es muy sencillita es así es todo talla s si en algún momento hay otra talla que pueda ser xs ya os lo iré diciendo pero de momento ese y la parte de arriba es así que es muy sencillita es como si fuera un top y bueno de meter por la cabeza y nada muy sencillo pero muy chulo no creo que me pruebe todo esto y no estoy apenas sacando fotos entonces os voy a dejar por aquí como le queda a la modelo y bueno si en algún momento me apetece hacer un look book o lo que sea pues os lo haré pero vamos que ya sabéis que yo siempre que pido bikinis o bañadores en en si impido talla s y me viene y me viene bien pero bueno más costillas voy a cambiar y voy a ir con calzado esto es lo único que tengo de calzado y son estas sandalias de aquí no son negras son monísimas y tienen ese como un trenzado ahí delante yo pedí el año pasado este estas sandalias así y la verdad que el año pasado apenas las puse porque no me hacían mucha gracia la verdad las llevé al viaje a francia al último al que hicimos en junio y con la intención de que se quedaran allí y no volvieran pero me las puse allí empezaron a resultarme comodísimas y me encantan y además creo que van con todo entonces quería unas de ese estilo y he pedido estas negras me encantan estas tienen la suela un poco más gordita ya os digo esto trenzado esto también y lo único que veo diferente es que las negras tienen digamos que la tira que te sujeta el pie un poco más a un poco más adelante que estás y es más estrecha entonces creo que son bastante más cómodas para mí estás que que estas otras por ese motivo porque digamos que el pie lo que es lo que te sujeta el pie a ver si lo podéis ver se queda muy adelante y en las otras pues me sujeta más el empeine pero vamos por lo demás me encantan y son muy cómodas lo mismo enlace abajo bueno voy a seguir con algo de mirar algo de bisutería que había pedido también y bueno pedí este collar de aquí que a ver me gustaba y es que solamente vale un euro pues la calidad no es la mejor del mundo evidentemente pero bueno que por un eurillo mirad que mona la la aleta está me flipa y queda monísima eso ya os digo por aquí que costaba un euro y luego pedí una serie de collares que hay algunos que no los tengo aquí pero bueno eran un juego de no sé qué pasa con la luz perdón era un juego de dos collares y un juego de tres y de los y de esos dos juegos tengo para mostraros estos dos este de aquí que es con conchitas conchitas en dorado y conchitas en blanco y con azulito luego tengo este que es como de como un acarado blanco entero que éste también saca mucho y luego tengo este de aquí que es combina dorado con azul que este azul me flipa la concha en doradito también y estas piedritas en rojo este también queda muy mono estos tres son los tres en dorado o sea combinando piedra con dorado o sea piedritas con dorado este es en plateado y los dos que me faltan de enseñaros que uno iba a juego con dos de esos y otro con con uno son nada cadenitas con conchitas y eso que no lo tengo aquí ahora mismo bueno voy a seguir mirad voy a seguir por aquí me voy a poner este para acá mirad pedí este gorro de aquí tipo australiano yo tengo uno rojo que me encanta que es de publicidad además es que es de publicidad en una cerveza canaria que me gusta mucho de tenerife y me gusta y la verdad que me lo pongo bastante lo que pasa es que yo no soy muy de rojo y entonces pedí este de aquí en negro que me parece genial trae esto aquí para apretarlo para que no lleve el viento y también para apretar aquí atrás y luego pues tiene unos corchetitos para no me lo voy a poner porque si ya tengo el pelo mal peinado si ya me lo pongo pues imaginaros y luego lo podéis poner así yo digo para llevar así o normal tiene aquí unas aberturas para que respire y tiene aquí redecilla es una calidad estupenda yo no creo que no había pedido gorros en sin excepto uno que pedí hace un tiempo para mi sobrino que le encantó lo está poniendo muchísimo y es más luego en la parte se pidió más y entonces al ver la calidad del gorro ese pues pedí este y la verdad que es sensacional y yo creo que esto cuesta cuatro euros o sea es genial voy a seguir con un pijamita lencero que bueno que la parte de arriba la podéis llevar a la calle y bueno es este pijama de aquí negro sencillo lencero con este pespunte aquí es una talla S pero talla bastante bien que a mí los pijamas no me gustan estrechos estuve dudando entre pedir ese y m y al final pedí ese y bien y bueno pues es así y queda sueltito en la pierna y luego la parte de arriba es esta de aquí yo tuve una parte parecida de arriba de sin también que la explote muchísimo pero ya se me acabó estropeando porque tenía un montón de años y esta es muy muy parecida lo que pasa es que ésta es un poquito más corta no llega a ser crop top pero sí que es cortita y me parece buenísimo el pijama y me parece buenísimo también para llevar el pantalón con una camiseta a la playa o esto con un vaquero y queda genial tiene a sillas y para regular y me parece preciosísimo y ese yo creo que tampoco era muy muy caro bueno ahora vamos con un vestido que esto es de una sección de sin que se llama sin premium os lo voy a enseñar aquí esto de aquí este vestido ahora no recuerdo pero es más caro de lo habitual en sí pero bueno ya os digo que es una sección que tienen premium es precioso 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 es una talla s pero talla muy bien tiene cremallera yo dudaba un poco porque las telas con cremallera y que no ceden pues a veces dudo entre ese yeme pero vamos ésta me estaba bien detalla y mira trae el detalle este de la manga que tiene un elástico y además es que está muy bien porque lo podéis dejar abajo lo podéis remangar un poco podéis poner la goma donde os apetezca y queda perfecto luego trae estos botones de aquí entre dorado y nácar que queda buenísimo viene forrado por completo y es mini por encima de la rodilla pero vamos bien no es corto 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 y queda muy muy bonito espectacular el escote queda muy mono por ponerle una pega que a veces depende de cómo le coloques la parte del forrito como que sale pero vamos yo creo que esto con un planchado va a quedar perfecto y ya os digo que es de esta de esta sección que tiene sin que es de sin premium que tiene trajes de boda también y carmira trae otro botoncito aparte por aquí y es la talla s queda ya os digo que espectacular ojalá tenga ganas de probarme esto en este vídeo no creo pero bueno no digo que no por si acaso pero si no eso haceros un look book o de cómo quedan todas estas cosas bueno otra cosita este top de aquí que es buenísimo precioso he pedido bastantes me estoy poniendo bastante este tipo de prendas con un banco con una falda alta o con un o con un short cortito alto y me está gustando muchísimo y este es precioso me encanta el estampado el detalle de aquí de esto de aquí aunque es verdad que menos mal que puedo ponerme un sujetador con un poco de relleno porque si no no lo rellenaría bien y esta lazada la podéis atar donde queráis e incluso al cuello también y está esconderla y luego atrás tiene goma de este de nido de abeja entonces pues va bastante bien detalla este es una s los botones son de adorno y está lazada también pero sí que es verdad que la parte de atrás tened en cuenta que da bastante he pedido otro que os voy a enseñar ahora y tengo como dos o tres más de zara que tengo que enseñaros bueno el otro es este de aquí que sí sí que es verdad que el otro me encanta este prometía mucho pero tiene un problema bueno primero os lo voy a enseñar se supone que es para atar al cuello tipo cuello halter así atrás tiene nido de abeja también como el otro con lo cual cede y la parte está pues te quedaría se supone que en el pecho y te taparía el pecho que pasa que esto no se mueve ni cede ni nada porque esté en tela como de blusa y entonces a mí no me cubre esta parte de aquí del lateral a ver no no deja verse nada pero sí que es verdad que se ve bastante el pecho se nota hasta la marca blanca del bikini tal ya os digo lo tapa todo pero no me gusta que se vea este lado entonces me ha dado mucha rabia porque yo no sé si es que es que estoy yo mal hecha o esto debería de haber ido más acá pero bueno no tiene mucho remedio lo que voy a hacer voy a intentar en vez de ponérmelo así que sería lo suyo como os voy a dejar la foto por aquí pues lo que voy a hacer es saber qué tal queda ponerme esto encima del pecho que esto si me lo cubre y atarme las lazadas arriba cruzadas como si esto fuera lazada y no para cubrir el pecho no sé si me explico ya os digo que en otro vídeo con más ganas os lo explico y os lo cuento mejor pero este mirad que es precioso el color la forma y todo pero para mí tiene ese problema que me deja ver demasiado esta zona de aquí bueno seguimos voy a seguir ahora con un bañador que es muy mono buenísimo buenísimo este en el estrenado el verde y el blanco sí pero este no y bueno es un bañador de estos tipo trikini y es blanco y negro que la combinación me encantaba y de momento creo que no tenía ningún bañador blanco y negro ni bikini porque he hecho limpieza a tope de ropa pero no sabéis cuánta he regalado millón de ropa y bueno pues tiene la braga por aquí negra bastante anchita queda muy mono luego tiene este esta argollita aquí dorada que queda como aquí al lado y luego la parte de arriba que es de un tirante que me gustan mucho las cosas con un tirante y blanca queda precioso es también talla ese os dejaré por aquí como le quedaba la chica y la verdad que me gusta muchísimo y ahora voy a seguir con una cosa que si había pedido alguna vez así hace muchísimo tiempo y es cosmética bueno en este caso es maquillaje son unos labiales y me encantó la presentación me encantó el packaging mira es es así vienen tres labiales pequeñitos y bueno abres así mirad qué mono con un imán y aparecen aquí los tres labiales tienen dos gramos cada uno pero creo que para probarles está fenomenal y mirad qué presentación más mona es este marroncito de aquí este de aquí rojo y este de aquí rosita tipo al que llevo puesto que me encanta que es este de mercadona os voy a hacer los os voy a hacer para que veáis son mates y fijos no sé exactamente cuánto de fijos porque la verdad que no los he estrenado aún pero pero de momento así las primeras impresiones me han gustado cuando es cuando he hecho pues pruebas así mirad son estos tres colores de aquí son los tres colores que yo más me estoy poniendo ahora ya os digo que son este tipo rosa como el que llevo ahora que es de mercadona un rojo que yo ahora tengo este de wet and white y el otro el marroncito a ver es un poco más claro que los que me gustan a mí que son estos tonos aquí tipo sohar pero mira es el otro es más clarito pero vamos de ese tipo que a mí me gusta este igual más palidito pero bueno ya os digo me ha gustado mucho la presentación y ya os contaré a ver qué tal funcionan estos creo que salían como dos euros cada labial me parece que el estuche costaba seis que está bastante bien bueno y vamos a seguir primero me voy a limpiar por si acaso y seguimos que creo que me quedan dos cositas de ropa vamos allá bueno son dos conjuntos con lo cual como el pijama los puedes separar y así tienes más cosas no bueno es este conjunto de aquí que es este top tan mono ya os he dicho que me van ahora mucho este tipo de tops así y bueno este tiene unos tirantes finos con unos volantitos que quedan monísimo este igual os puedo poner una foto porque este sí que me hecho foto con él es una talla s y es todo de nido de abeja y luego tiene el escote así en piquito y queda precioso me encanta el color también y el estampado y de conjunto es esta falda de aquí que es una falda larga con también con nido de abeja en toda la cintura la podéis llevar más arriba o la podéis llevar a la cadera porque da las dos opciones esta gomita de este lacito de aquí le podéis apretar y luego es larga pero tiene una abertura como a media pierna y la verdad que el conjunto queda precioso y luego si quieres llevar la falda con otra cosa o el top con otra cosa pues también queda muy muy bonito y vamos con la última cosa que también es un conjunto que es este conjunto de aquí de pantalón y top también el pantalón es una preciosidad es un pantalón ancho con bolsillos está ya ese también todo lo que os he mostrado y es bastante ancho es tipo así palazo bueno esto ha sido que me lo ha enganchado un gato bueno ya está es así palazo y queda precioso ya os digo con sus bolsillos es muy muy mono queda precioso de verdad y el color también me gusta mucho y luego el top nada es una cosa súper sencilla no es nada más que un tipo bando bandana o lo que sea que lo suyo es creo que en las fotos la voy a dejar por aquí la modelo lo lleva nada ha pasado por detrás y luego aquí lleva una lazada tiene bastante anchura como para poder llevar un sujetador sin tirantes por lo menos yo lo puedo hacer y bueno y luego te colocas esto de aquí la lazada la colocas mejor la idea es esta pero también podéis hacer más opciones porque en vez de hacer la lazada delante si queréis que os cubra un poco más también podéis hacer doble y hacer la lazada atrás no sé da como muchas opciones incluso aquí y luego al cuello la verdad que es mono y ya veis qué cosa más sencillita y lo mismo podéis poneros esto con un vaquero o lo que sea una falda y pues el pantalón con otra cosa y si no pues el conjunto el conjunto completo y nada más creo que nunca me había costado tanto grabar vídeos pero bueno no por nada es sino por no por no no por no tener ganas sino por no tener ánimo pero bueno así me voy sacando ánimo poco a poco y nada pues que hasta aquí el vídeo que espero que os haya gustado que os haya servido que aquí tenéis mi código de descuento que como siempre enlace a la tienda sin abajo y enlace a las prendas que ya os digo que no estén agotadas y y nada que muchísimas gracias muchísimas 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 y nos vemos